Hola, van a escuchar un oral interactivo de lengua B de nivel superior. En este oral se evalúan las destrezas de interacción y como es de nivel superior se trabaja con pasajes literarios. La evaluación oral individual debe llevar entre 12 y 15 minutos. Como fue un ejercicio de taller, lleva menos tiempo. Trabajamos en un roleplay, Carla Carrero como estudiante y yo Cecilia Brussoni como profesora en el taller que hicimos recientemente en Lima. El tiempo de preparación es de 15 a 20 minutos, incluyendo la selección de uno de los dos fragmentos literarios pertenecientes a las dos obras literarias estudiadas. Esas dos obras literarias tienen que tener relación con la lengua objeto de estudio y tienen que haber sido escritas en el idioma objeto de estudio. Tienen que tener una extensión de 300 palabras, deben pertenecer los dos pasajes de elección de dos textos diferentes, tienen que estar etiquetadas con el nombre de la obra y el autor, y se debe proveer al estudiante de lápiz y papel para que pueda hacer hasta 10 anotaciones. El total del tiempo asignado para la preparación son 20 minutos. A la estudiante se lo proveyó de dos fragmentos. Un fragmento de la novela de Luis Sepúlveda, un escritor chileno que se llama Mundo de fin del mundo. El otro fragmento, que fue elegido por la estudiante, pertenece a la novela de Mario Vargas Llosa, quien mató a Palomino Molero. El fragmento dice así. ¿Sabrían alguna vez quién y por qué habían matado al flaquito? Más que una necesidad de justicia o de venganza, sentía una curiosidad ávida por ver sus caras, por escuchar los motivos que habían tenido para hacer lo que habían hecho con Palomino Molero. En la prevención de la base, el oficial de servicio los examinó de arriba abajo como si no los conociera. Y lo estuvo esperando bajo el sol candente, sin ocurrírsele hacerlos pasar a la sombra de la oficina. Mientras esperaban, Lituma echó una ojeada al contorno. Puta, qué lecheros. Vivir y trabajar en un sitio así. A la derecha se alineaban las casas de los oficiales, igualitas, de madera, empinadas sobre pilotes, pintadas de azul y de blanco, con pequeños jardines de geranios bien cuidados y rejillas para los insectos en puertas y ventanas. Vio señoras con niños, muchachas regando las flores, oyó risas. Los aviadores vivían casi tan bien como los gringos de la internacional, carajo. Daba envidia ver todo tan limpio y ordenado. Hasta tenían su piscina ahí, detrás de las casas. Lituma nunca la había visto, pero se la imaginó llena de señoras y chicas en ropa de baño, tomando el sol y remojándose. A la izquierda estaban las dependencias, hangares, oficinas y al fondo la pista. Había varios aviones formando un triángulo. Se dan la gran vida, pensó. Como los gringos de la internacional, estos detrás de sus muros y rejas vivían igual que en las películas. Y gringos y aviadores podían mirarse la cara por sobre las cabezas de los talareños que se asaban de calor allá abajo en el pueblo apretado, a las orillas del mar sucio y graciento. Bueno, entonces vamos a empezar a escuchar la presentación del estudiante. El fragmento que tengo es de la obra Químato a Palomino Molero de Vargas Llosa. Vargas Llosa es un famoso escritor peruano. Él habla mucho en sus libros sobre diferencias sociales y mucho del contexto histórico en Perú. Este fragmento en específico habla acerca de, bueno, ya a posteriori de la muerte de Palomino Molero. Y habla sobre Lituma, que está a cargo de la investigación de este asesinato. Una de las pistas que él tenía era de que Palomino Molero se ofreció como voluntario para la aviación. Entonces fue a la base a preguntar un poco, a investigar un poco acerca de esto. Y es claro, por la forma en la que él se expresa o Lituma se expresa, es el tema de las diferencias sociales, ¿no? Y cómo es que los talareños, como él lo menciona al final, los locales, no tienen los mismos recursos o beneficios que tienen las personas que viven en la base, ¿no? Y hace una comparación bien grande con los gringos, inclusive, ¿no? Como, mencionándolos como, bueno, diferencias sociales, diferencias económicas, ¿no? Que tienen muchos más beneficios, inclusive, que los talareños o los locales, ¿no? Otra de las cosas que habla, y es muy curioso, es la parte en la que él menciona la casa, ¿no? Las casas, la descripción bien gráfica de cómo es el lugar, de colores y súper ordenado, haciendo un contraste grande con lo que sería el tema local, ¿no? Y la envidia que le causa también a él en no tener estas cosas, ¿no? Menciona también un poco acerca de cómo es que, y lo hace en contraste bien grande, ¿no? Diciendo que todo esto es súper limpio y ordenado, a diferencia de los talareños que se hacen de calor en el puerto abajo, y en un mar sucio y graciento, ¿no? Y menciona esa frase que es, llama mucho la atención. Luego, al inicio del texto también se ve el ímpetu del Ituma para poder tratar de descubrir qué es lo que está pasando y cómo es que lo dejan afuera, ¿no? Como tratando de cubrir un poco de las cosas que podrían estar pasando, de la información que ellos también tienen, ¿no? Antes de siquiera entrar al lugar. Muy bien, ya estamos entonces. Te voy a hacer unas preguntas. Vos dijiste que se establece claramente en las diferencias sociales. ¿A qué clase social pertenece este Palomino? ¿Es uno de los privilegiados? No, definitivamente no. Él, se supone que, o bueno, lo que se menciona en el libro es que él entró al servicio militar obligatorio de forma voluntaria, ¿no? En primer lugar. O sea, puedo imaginar que desde ahí tienen problemas económicos, no tiene comida, no tiene casa. Entonces, ofrecerse al servicio voluntario era muchas veces la salvación de la gente de clase baja, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es el pseudónimo que tiene, ¿no? Es el flequito, el negrito, ¿no? Y le dicen inclusive el cholo, ¿no? El cholo. Exacto. Entonces tiene, se ve claro, claro, a través de todo el libro las clases sociales. Hablan del gringo, el cholo, el serrano, y es muy despectivo el lenguaje en que se utiliza entre todos. Muy bien. Y esta variante regional, ¿no? De esta palabra cholo, ¿a quién designa y quiénes usan esa palabra tan despectivamente? Usualmente eran la gente que tenía un poco más de poder. En este caso, el coronel, el teniente, cuando se expresaba a los que tenían a cargo, o inclusive los gringos que ellos decían, ¿no? Los que tenían un poder económico un poco más alto, ¿no? Perfecto. Y vos dijiste que a Vargas Llosa le interesa en general en sus obras expresar el contexto histórico. ¿En qué contexto histórico o en qué contexto histórico lo ubicas? Esto se ubicaba en los años 50, en los que había todavía este conflicto entre el gobierno democrático y la parte de las fuerzas armadas. Había como una lucha de poderes todavía, ¿no? Y se ve claro que él, en todas sus obras, casi en todas sus obras, menciona mucho ese tema de poderes, ¿no? De luchas de poderes entre clases sociales, entre economías, ¿no? Y entonces, ¿cuál te parece que es el propósito que tuvo Vargas Llosa al escribir esta obra? Es un poco controversial, ¿no? A ver. Sí, yo creo que es el hecho de satarizar. No, es una sátira, no sé si es una, de repente una crítica. No, es más que nada una crítica, creo yo, ¿no? Una crítica al gobierno en ese momento, a cómo era la sociedad, cómo se comportaba, qué cosas se encubrías, ¿no? Claro, y el militarismo al que está. Definitivamente, claro. Y lo menciono en otras obras también, ¿no? El tema militar estaba como que bien fijado en él, ¿no? Claro. Y, ¿qué frases dentro del fragmento te permiten ver el tipo de lenguaje que usa el personaje de Lituma? ¿Hay alguna expresión que te haya llamado especialmente la atención? Sí, claro. Las lisuras, ¿no? Sí. Que es un tema muy incoloquial, un tema bien de pueblo, ¿no? Claro. Bien de sociedad, bien peruano, ¿no? De cómo se expresó de los demás. Dice, puta, qué lechero. Dice, vivían así los gringos, carajo, ¿no? Claro. ¿Vos creés que esta decisión que tomó Vargas Llosa de elegir justamente un registro específico para el personaje contribuye a caracterizar ese personaje? No, definitivamente. Se le da una idea más clara de que, primero, en qué nivel social está. Y luego, ¿cuál es la intención de él? No sé, ve que él realmente está muy ávido de cerrar el caso, pero no tiene los recursos debido a eso, ¿no? Y es claro por el nivel social en el que está, por el lenguaje que usa, ¿no? Perfecto. Y tú conoces algo sobre la vida de Vargas Llosa. ¿Crees que esta preocupación que aparece tan claramente en sus obras por conflictos sociales o conflictos de poder tiene que ver con parte de su exposición pública del propio Vargas Llosa? Sí, a lo largo de su vida también. No solamente es la exposición pública ya cuando él es famoso, ¿no? Él realmente es famoso a partir de los ochenta, ¿no? Sí. Pero es también como él ha sido criado, ¿no? Él viene a una clase media alta en Arequipa y luego viene a Lima. Entonces, eso realmente lo muestra. Está dentro de los privilegiados. Sí. Pero también muestra un poco desde abajo, ¿no? Tiene amigos. Estando allá en el colegio militar, conoce gente de otros niveles socioeconómicos, ¿no? Entonces, también lo hace ver un poco más la realidad, creo yo, ¿no? Claro. Y eso lo demuestra en sus obras. Y entonces, ha experimentado ese militarismo en su propia vida. Sí. Claro. Bueno. Muy bien. Vamos a pasar a la tercera parte y hablamos de un área temática. Hablamos del área temática de experiencias, hablemos de migraciones. Pensa cómo este tema se evidencia en el contexto peruano actual. Si es un tema candente o no. Sí, definitivamente. Hasta hace unos años éramos considerados los que más salían a través del mundo, ¿no? Había una colonia de peruanos muy grande, por ejemplo, en Europa, en España, en Estados Unidos. Y ahora se ve como que al revés, ¿no? La situación ha cambiado un poco porque los peruanos están tratando de mantenerse acá en Perú, el tema económico mejorado. Y tenemos más bien muchos inmigrantes viniendo acá a Perú, ¿no? O sea, encontramos muchos venezolanos ahora, bueno, por la crisis. Y es muy curioso el tema de cómo es que nosotros reaccionamos ante esta situación. Me interesa eso, a ver, ¿y cómo es la reacción? ¿Cómo se recibe al extranjero? ¿Hay xenofobia? Sí, en muchos casos me parece muy curioso decir, ah, ¿por qué ese extranjero se está quedando con mi trabajo? Pero hasta hace unos años nosotros éramos los que nosotros íbamos a los otros países, ¿no? Entonces, es muy curioso esa percepción que tienen ahora las personas de cuánto daño hacen los que vienen. Y nosotros éramos antes los que íbamos a los países exasperos, ¿no? Y, ¿tú crees que en esta cuestión de las migraciones y la xenofobia funcionan inmediatamente ciertos estereotipos o ciertos prejuicios? No, definitivamente. Los estereotipos siempre están grabados bien como buenos latinos, o no sé si buenos o malos, pero tenemos muchos estereotipos con respecto a nosotros mismos, como latinoamericanos en primer lugar, y luego prejuicios de si es una persona nueva, ¿con qué costumbres vendrá, no? Es bien, cuando el mes es cerrada, de repente, ¿no? Un poco de costumbres más arraigadas, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos cuesta mucho, nos cuesta mucho, bueno, como sociedad abrirnos a pensar de que los aportes culturales de otras personas realmente enriquecen en vez de traer problemas, ¿no? Y, por ejemplo, pensemos en el éxito mundial de la comida peruana, ¿qué aportes ha tenido? ¿De qué otras culturas ha tenido aporte la cocina peruana? Realmente, no podemos decir que la cocina es netamente peruana, es una fusión total, Entonces, sí, yo creo que ese ha sido el éxito de la comida peruana porque hemos logrado mezclar sabores de manera que combinen tan bien, ¿no? Claro, con productos bien nativos, pero realmente es una mezcla, ¿no? Y es increíble cómo ayer José conversaba con una colega chilena y hablaba de la cantidad de restaurantes que había en Chile, por ejemplo, en Santiago específicamente, peruanos, ¿no? Y ella decía, era muy curioso porque ya los chilenos van a comer peruanos los domingos, es como parte de la costumbre, ¿no? Porque hay tantos lugares y lo han sabido aprovechar tan bien esos recursos, yo creo que el peruano es un ingenio, y hasta celebra el 28 de julio, que son nuestras fiestas patrias, ¿no? Tienen una parada en Santiago, hacen como un tour gastronómico y todo, ¿no? Entonces, eso nos puede llevar a otra de las áreas que es el ingenio humano. Sí, definitivamente, ¿no? Es cuán creativo puede ser realmente un peruano para poder sobresalir y destacar en otras áreas, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien.